Para darle la bienvenida a otro amigo con el que me siento muy, muy feliz de compartir también el micrófono. Se lo decía hace unos momentos, nos pueden criticar lo que quieran en los medios de comunicación tradicionales, pero este tipo de colaboraciones, este tipo de mesas, estas intervenciones tan importantes, estas aportaciones que hacen verdaderos periodistas, no las tiene, híjole, ni CNN, ni NBC, ni The New York Times, y por supuesto que no Televisa, TV Azteca y etcétera. Aquí están los verdaderos periodistas libres e independientes, los que en algún momento se han enfrentado a problemáticas de amenazas, de persecución, pero que siempre, siempre han luchado por la verdad con justicia. Y saludo con mucho gusto a uno de esos luchadores de la verdad con justicia, también periodista y escritor Francisco Cruz. Querido Paco, te doy la bienvenida, traes un temazo, y en un ratito más te voy a preguntar precisamente sobre estos temas que ya venimos platicando del periodismo, de Televisa, de Héctor de Mauleón, pero yo creo que sí es bueno que nos arranquemos con tu temazo sobre las verdaderas intenciones de los capos del crimen. Primero te saludo con mucho gusto, querido Paco, ¿cómo te va? Toño, ¿cómo estás? Pues gusto saludarte, les mando un abrazo hasta allá, a la distancia como ya nos acostumbramos, pero mira, pues sí, este país siempre da que hablar, ¿no? La verdad es que mira, sí podemos empezar con los narcos, pero ahora que te escuchaba con Ricardo Sevilla, recuerdo algunas cosas, o recordaba algunas cosas que vivía en mi casa, mira, de niño, cuando, y te hablo de una familia campesina, claro, este, mi papá y mi mamá estaban aparte, pero te hablo de una familia campesina donde crecí, que cuando Televisa, o cuando El Universal, que llegaba a mi pueblo, que no es tan lejos de Ciudad México, pero llegaba, o cualquier periódico que llegara, y publicaban alguna cosa, o decían alguna cosa en Televisa, o en la radio, y mi familia sabía que era lo contrario, sabía que ese era un mensaje entre los funcionarios de gobierno, Televisa nunca tuvo credibilidad, no tiene credibilidad, y los periódicos, pues mira, son los mismos, son los mismos, yo recuerdo mucho, cuando se da prácticamente el golpe a Excelsior, y le piden a Julio Scherer que acepte una oferta que le hacía el dueño del Universal, Juan Francisco Illy, Juan Francisco Illy le hacía una oferta para que fuera a dirigir el periódico, y él dijo no, porque mañana nos vamos a pelear, y mira, entre otras cosas, pues porque El Universal era un periódico vendido, que servía a los intereses del gobierno, y sigue igual, si no hay cambiado, lo podemos hacer, mira, podemos diseccionar a cada, no periódico, sino empresa, porque ahora son empresas, son conglomerados, quienes manejan el sol de México, ¿cómo obtuvieron la cadena que tenía García Balseca? Pues a través del presidente Luis Echeverría Álvarez, y siempre han servido al gobierno, que no es un sol, son todos los soles, que ahora es prácticamente un emporio, pero los del Excelsior igual, que son los mismos apellidos, mira, los mismos apellidos, con diferentes nombres, pero igual, ¿para qué están? Para servir a lo que fueron los gobiernos del PRI y del PAN, y se convirtieron históricamente, no periodistas, porque tiene razón Ricardo Sevilla, no se hacía periodismo, eran como granos de tiretitos del arroz, los que lo llegaban a hacer, lo que hacían era enviarse mensajes entre las élites, las élites del PRI, por cierto, ya después con las élites del PAN, para eso servían los periódicos, servían para envolver frutas, para envolver recaudo, servían para encender los calentadores, que te acuerdas que antes eran de eso, los podías encender con leña, ¿sí? Entonces el periódico se usaba para eso, y Televisa, bueno, pues mira, Televisa ha sido siempre lo que es, un ente formado en el diseño de Miguel Alemán, que nació y se formó para servir al gobierno del PRI, y que lo sirvió, y luego se acomodó a los gobiernos del PAN, pero nunca ha hecho información, hace, no sé qué hace, la verdad, porque, pues mira, ya lo decían ellos, Televisa hace televisión para jodidos, pero en realidad no querían decir para jodidos, porque tiene otras connotaciones, quería decir que hacían televisión de porquería, esa era la realidad, Toño, bueno, y eso siguen haciendo, eso siguen haciendo, siguen haciendo una televisión que sirve para la basura, y sus comunicadores, al que pongas, pues sirven para lo mismo, al que pongas, para la basura, así que, pues nada más hay que ver, mira, tan reciente que estamos, hay que ver el caso de Frida Sofía, decía, y todos los montajes, va, debía ser una vergüenza, bueno, tan vergüenza es, que justamente como tú lo dices, cambian su nombre, ya no son Televisa, sino N Noticias, no sé cómo se llama, porque la verdad no lo he visto, este, pero, pero, ¿qué hacían? Inventar, servían como un instrumento para golpear a la disidencia, servían como un instrumento para justificar la represión, servían como un instrumento para esconder la corrupción, para eso sigue sirviendo Televisa, y ahora TV Azteca también, va, y los periódicos, pues son lo mismo, son lo mismo, de pronto algún casito que les interesa, pero, pues, ese es el periodismo que se hacía, ¿no, Toño? Que tú lo conoces también, lo conocemos bien, este, pues no sé, la verdad es que luego no sé qué decir de la prensa mexicana, Toño, porque es la misma prensa en la que empecé a trabajar, cuando era jovencito, la misma, una prensa basura, tan basura, y entonces me van a preguntar, ¿por qué trabajaste ahí? Bueno, pues sí, pero en el momento que pude me independicé, y me fui 15 años de este país, fui a trabajar a Centroamérica, a Sudamérica, fui a trabajar a Estados Unidos, este, y trabajé como corresponsal, porque la prensa que se hacía aquí no satisfacía, y sí, trabajé, yo lo digo abiertamente, porque lo, lo, además, lo publico en las, en las, en las pestañas de mis libros, trabajé cuatro años y medio en el, en el Universal, trabajé cuatro años en Reforma, este, no tenía nada que ver con cuestiones de decisión editorial, pero, pero, trabajé, y en el momento que pude me independicé, y nadie me puede señalar que recibí algo. Yo, yo estoy como tú, lo sabes perfectamente, y todos los que conformamos este equipo de Sin Censura, en algún momento estuvimos en los medios tradicionales, sí me gusta mucho citar a José Martí, y la idea de San Pablo, por ejemplo, ¿no? José Martí, desde la parte en la que decía, conozco al monstruo, pues, he vivido en sus entrañas, y San Pablo, quien fue uno de los principales perseguidores de los cristianos, en épocas romanas, y que después se convirtió en el máximo apóstol de Cristo, o sea, pues, por supuesto que podemos hablar de este tipo de temas, y yo también quisiera con esto hacer un llamado, a muchos de los compañeros que siguen en este tipo de empresas, querido Paco, en Televisa, en TV Azteca, en Imagen, en Milenio, en todas estas empresas, a que también se independicen, porque son, como bien lo has mencionado, pues vamos, empresas y medios escatológicos, pecales absolutamente, esa rata una señora me regañó, me decía, no tienes que ser tan grosero, Toño, al hablar de, no, no, son palabras altisonantes, pues sí, son escatológicos, son pura popó, lo que, lo que están planteando, y siempre han sido así, fíjate, cuando le comentaba al público, que cuando fuimos en Sin Censura, Vicente Serrano y este tu servidor, a cubrir la horrenda tragedia de inmigrantes, ahí en San Antonio, Texas, yo veía el micrófono, un micrófono, que decía N+, ¿no? aquí y allá, yo decía, pues qué chingados es N+, es una agencia, qué es esto, ¿no? Me preguntaba que quién rayecillos eran, y hasta a mí me engañaron, me tuvieron que decir que es la nueva imagen de Televisa, porque así están de quemados, esa es la realidad de Televisa, así están de quemados, ya la gente ya los conoce, tienes toda la razón, así como tu familia te decía, todo lo que venga de Televisa o del Universal es mentira, pues muchas familias mexicanas, como la mía también, así, si lo dijo Jacobo, es que no es, por ejemplo, pero fíjate lo importante de todo esto, creo que es absolutamente necesario que podamos platicar de las cuestiones que tienen que ver con el crimen organizado, porque en todo caso, pues son ideas que se están intentando implantar precisamente en estos momentos en los medios de comunicación tradicionales, corporativos como Televisa, se ha hablado una y otra vez, y vamos a profundizar en eso en unos momentos más, de vínculos de determinado candidato político con el crimen organizado, pero qué tal de la idea del pueblo, la idea sobre, la idea a veces muy errónea de Robin Hood o de Chucho el Roto, durante mucho tiempo en México se tuvo esa idea de que Chucho el Roto, pues se había escapado tantas veces de San Juan de Ulúa, por ejemplo, que era el ladrón que ayudaba a los pobres en México y etcétera, o el Tigre de Santa Julia, y hoy sigue esa idea, creo que es lo que satisface precisamente a las audiencias que convence Televisa para sus horrendas narcoseries, de este lujo barato, de decir, ay, es que estos son héroes del pueblo, los criminales y etcétera, ayudan al pueblo cuando la realidad es muy distinta, ¿no es así, Paco? Mira, Toño, tienes el real, es real eso, dejando fuera el trabajo que hace la prensa, la prensa oficial, la prensa tradicional, ay, me preocupó mucho la semana pasada que hablamos de Miguel Ángel Félix Gallardo, que es uno de los padres del narcotráfico moderno, porque ya hemos comentado, esto existe desde la revolución, y nace a través del ejército mismo, y de las filas revolucionarias, y a través de presidentes como Miguel Alemán, como Abelardo L. Rodríguez, como Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, Calderón, bueno, pues no se diga, creó un cártel en Los Pinos, o Vicente Fox, que le abre las puertas a Genaro García Luna, y le deja, hacen un pacto muy extraño con Martita Sagún, y el pacto es que Genaro García Luna iba a cuidar y a proteger a los hijos de Martita, y los protegió, hasta 2018 los protegió lo que pudo, nadie los ha tocado, se enriquecieron brutalmente, y lo dejaron a él manejar el narcotráfico, y bueno, platicábamos del vampiro Miguel Ángel Félix Gallardo, y una señora preguntó, que por qué no hablábamos de lo bueno que hacen los narcotraficantes, y entre eso, yo más o menos, o intuí o interpreté que lo bueno que hacen, es esa especie de generosidad, y solidaridad narca, que son aparentemente muy reconocidas en algunos países de América Latina, como Colombia, Perú, y México, y México a donde mira la misma iglesia católica, lo ha señalado en diversas ocasiones, por ejemplo, Carlos Aguiarretes, que es el 36º arzobispo primado de México, cuando oficiaba como obispo de Texcoco, y presidente de la conferencia del Episcopado Mexicano, dio a conocer que la iglesia no justificaba a los narcos, que porque habían dejado un rastro de muertes violentas, como todos conocemos, pero reconocía, y esto lo cito, que a muchos sacerdotes le han pedido ayuda para cambiar sus vidas, y luego yo recuerdo que él dijo, este, en pueblos remotos, a donde ni el gobierno tiene recursos para actuar, los narcotraficantes hacen obras muy significativas, no los estoy justificando, simplemente señalando la evidencia, son muy generosos con las sociedades de sus pueblos, y en general ponen luz, arreglan las comunicaciones, las carreteras, caminos por su cuenta, y muchas veces también construyen alguna iglesia, o alguna capilla, y mira, me dejó preocupado, porque en parte tienen razón, yo te voy a platicar, yo conocí personalmente a un capo, que se llamaba Pablo Acosta Villarreal, el zorro del desierto de Ojinaga, cuando él prácticamente controlaba el cártel de Juárez, me tocó entrevistarlo, me tocó ir a Ojinaga, trabajaba para un periódico en Ciudad Juárez, muy duro, muy abierto, y ciertamente, podías documentarle a Pablo Acosta Villarreal, que era un sanguinario, Toño, era un sanguinario, a sus rivales, los cortaba en pedacitos, o los mataba con soplete, y lo que quedaba, se los mandaba en charola de plata, a los familiares de las víctimas, pero ese tipo sanguinario, ese tipo sanguinario, reconstruía escuelas, regalaba juguetes, apoyaba con negociaciones, con hospitales particulares, y entregaba dinero, a víctimas de enfermedades graves, y entonces parecía un Robin Hood, un Jesús Malverde, así que esa filantropía, de capos como Pablo Acosta Villarreal, Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos, que fue uno de los alumnos, más destacados de Pablo Acosta Villarreal, el Chapo Guzmán Loera, entonces mira, da la impresión, que mucha gente, cuando los vemos en esos carros, con esas fortunas, y que su filantropía, incluye donativos en efectivo, donativos para construcción de escuelas, vivienda, o efectivo para atender problemas de salud, o intervenciones curí, intervenciones quirúrgicas, pues da la impresión, de que son lo más grande que hay, son lo más grandes que hay, pero lo que no entendemos, que esos donativos, esos apoyos, que se registran puntualmente, para reconstruir escuelas, o remodelar lo que sea, o entregas de dinero efectivo, tienen otro objetivo, tienen el objetivo, de convertir, a comunidades enteras, en informantes de los narcos, informantes y protectores, Toño, recuerda como, protegían, a Pablo Escobar Gaviria, en Medellín, en las comunas, en las que él apoyaba, la ayuda no era gratis, la ayuda tenía un sentido, convertir a las comunidades, en informantes de los narcos, si ciertamente, parece que en algunos lugares, de México, si llenan algunos huecos, y vacíos, que los gobiernos, no pueden llenar, pero es una ayuda muy cara, es una ayuda muy costosa, porque se están haciendo, cómplice, del narcotráfico, en los momentos, en que los capos, tienen problemas, a quienes recurren, a esas personas, esa es la misma historia, del sinaloense, Jesús Malverde, Campos, mira, un bandolero, que fue el salteador, de caminos, que terminó, por convertirse, en el ángel, de los pobres, y sin ser canonizado, por la iglesia, por la iglesia católica, el santo patrono, de los narcotraficantes, pero hay que ver, sus comunidades, mira, hay que visitar, Navolato, en Sinaloa, la tierra, del señor de los cielos, Amardo Carrillo Fuentes, que tenía una fortuna, cuando murió, calculada en 7 mil millones, de dólares, su pueblo sirve igual, es decir, la generosidad, la filantropía narca, es un mito, hay que ver, Badiraguato, de Amado, del Chapo Guzmán Loera, que sigue igual, de pobre, y tenía, una riqueza calculada, en 11 mil millones, de dólares, ¿a dónde está el dinero, del señor de los cielos? ¿a dónde está el dinero, de Pablo Acosta Villarreal, de Amado Carrillo Fuentes? ¿a dónde está? Nadie, todos se lo roban, las autoridades, o los banqueros, que son, que saben, a dónde está, si la generosidad narca, no existe, es un mito, ayudan algunas personas, reconstruyen viviendas, pero no necesariamente, con la visión, que tienen algunas personas, acá afuera, de que son buenos, de que ayudan, y, y, y de que van a hacer algo, por la comunidad, no, mira, hay que ir, hay que visitar, las comunidades amapoleras, del estado de Guerrero, en la montaña, siguen tan pobres, y, y, y en la miseria, como siempre, pero además, los capos, son explotadores, eso de buenas personas, mira, tenemos el caso, de, de Genaro García Luna, es un capo de capos, sí, en complicidad, con Felipe Calderón, sí, Genaro García Luna, era buena persona, con todo, su, su primer círculo, un círculo, que lo acompañó, desde el Sistene, luego la AFI, la, bueno, antes la Procuraduría General, de la República, luego, este, luego la AFI, y luego la Secretaría, de, de Seguridad Pública, sí, todos ellos se enriquecieron, brutalmente, todos, pero de ahí, hay que ir, mira, a las, a la colonia, a donde vivía, este, Genaro García Luna, está igual, que siempre, claro, compró algunas propiedades, para él, para su familia, su, su casa, la que llegó a vivir a la Ciudad de México, que sigue estando en el mismo lado, bueno, ya no es la vecindad que era, pero claro, allí vive ahora su hermana, sí, entonces, su ayuda es muy selectiva, muy focalizada, pero tiene el objetivo, de, de, de convertir a esas comunidades, y a, y a los habitantes de esas comunidades, en cómplices criminales. Híjole, eso es, pues, preocupante, y yo insisto, algo que a la vez, hemos visto ocurrido durante algún tiempo, tenemos que pedirte también tu análisis, ante esta, verdadera chifladera, de este palero, en secciones anteriores, de Héctor de Mauleón, quien, precisamente, difunde, en el universal, un supuesto cable secreto, del gobierno de Estados Unidos, que, pues, hablaba de vínculos, de Américo Villarreal, con el crimen, pero que el propio embajador, de Estados Unidos, Ken Salazar, desmiente, dice, no, pues, ese documento, no es de, no es de nosotros, o sea, imagínate, no, se está buscando, debido a la, a, a, a lo que nos enfrentamos los mexicanos, a esta realidad, a esta crisis humanitaria, debido a la, a la inseguridad, a los, a los grupos del crimen organizado, a toda costa, se busca vincular, al actual gobierno, ¿no? Como una de las, vamos, como parte de estas campañas, que siguen existiendo, de, 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 ¿cuál es tu opinión sobre esto, querido Paco? Mira, Toño, primero, lo, 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 lo vamos a separar en dos partes, primero, lo de Héctor de Maulión, no, hombre, eso es vergonzante, que el embajador, no, no el de Estados Unidos, que en Salazar, cualquier embajador, que tú cites en una columna, una nota, un reportaje, salga y públicamente te diga, esos cables, no son de Estados Unidos, no, pues eso, es para que salgas con una disculpa enorme, o, en su defecto, salgas y digas, no, si estos cables son verdaderos, no he visto que Héctor salga a decir eso, que, que diga, estos cables son verdaderos, y me los entregó fulano de tal, ¿sí? Este, no, que desmienta, y que salga a confrontarse con quien está al azar, eso ya es vergüenza, va, ¿sí? No, no, no es la primera vez, mira, yo recuerdo mucho, tengo una anécdota en especial, con él, cuando la, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitió un, un dictamen, sobre, el jovencito, que, que desollaron en vida, en Ayotzinapa, ahora que estamos a punto de llegar al octavo, este, al año número ocho, de, 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 de Ayotzinapa, yo recuerdo mucho, el, el dictamen que salió, lo dieron a conocer dos días, pero Héctor de Maulión lo publicó antes, y, 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 precisó, todo, todas las partes del comunicado, todas, cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nunca tuvo un médico forense, adentro, viendo todos los estudios, análisis que se hacían a Julio César Mondragón Ponte, nunca, la CNDH mintió abiertamente, y Héctor de Maulión, sin reportear, sin investigar, sin nada, eso, eso lo publicó, cuando había médicos militares, cuando había especialistas, extranjeros, cuando había todo, para advertir que a Julio César Mondragón Ponte, le habían hecho un corte de gota, y que a través de ese corte de gota, le habían arrancado el rostro, en vida, ¿sí? Él decía, él reprodujo, el documento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así que, si él fue capaz de mentir entonces, sin investigar, sin analizar, fue capaz de convertirse en un periquito, de la CNDH, pues no me extraña, ahora lo de, lo de Ken Salazar, ¿sí? Fue gravísimo lo de entonces, fue gravísimo, y lo, lo reproduzco en, no, no te lo hablo así, lo reproduzco, en, en la guerra que nos ocultan, es parte de un pasaje, dedicado a, a Héctor de Maulión, ¿sí? De, 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 de qué documento reprodujo de la CNDH, cuando la CNDH abiertamente mintió, y él no se preocupó en investigar nada, así que, si mintió en eso, ¿por qué no va a mentir ahora? Eso es una parte, luego lo segundo, mira, hace tiempo hay una campaña, para involucrar, a, al gobierno de Andrés, Andrés Manuel López Obrador, o gobiernos estatales, que apoyan a la 4T, en, en, en el narcotráfico, a lo mejor un día pueden encontrar alguno, pero esta es una campaña, esta es una campaña, de desprestijo abierto, de quienes fueron los narcotraficantes, ¿quién, va, quién controla el narcotráfico en este país? El PAN, por 18 años, Genaro García Luna, lo controló, primero con Vicente Fox, y Martita, Zagún Jiménez, después lo controló, seis años, con Felipe Calderón, como cómplice, Felipe Calderón, y, y Margarita Zavala, y después lo controló, seis años, en complicidad, con Enrique Peña Nieto, y con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aunque no estaba en el gobierno, ellos le dieron todo, ellos son el narcotráfico, a través de quienes, y cuando se crearon, por ejemplo, el cártel de, de, Jalisco Nueva Generación, en el PAN, ¿cuándo se creó la familia michoacana, con el PAN, quiénes armaron a los narcotraficantes, para responder, o para tener una respuesta militar, si tú quieres limitada, pero, ¿quiénes armaron a los narcotraficantes? Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, ellos le dieron todas las armas, así que ahora, sin, sin, sin ninguna propuesta de gobierno, sin ninguna propuesta política, sin, sin nada va, sin líderes, con, con, con partidos que prácticamente están resquebrajándose, con una clase empresarial, encabezada por, por Gustavo de Hoyos, Walter y Claudio X. González, que no sabe para dónde va, pues, están recurriendo, ¿quién? A los viejos periodistas, que conocen, a los viejos periodistas, que vivieron del régimen, que nunca jamás investigaron a Calderón, mira, yo quiero ver que, este, las respuestas de, de Héctor de Mauleón, sobre el sexenio de Felipe Calderón, y yo imagino la respuesta, pues no, yo estaba en otras cosas, ¿sí? Yo hacía otras cosas, como dicen los reporteros, ¿sí? Este, yo quiero ver todo, ¿qué hizo cuando, Genaro García Luna, controlaba desde los pinos, a los cárteles del crimen organizado, cuando Felipe Calderón, era el hombre, que armaba a los carros, y Genaro García Luna, y su gente, eran los ejecutadores, los verdugos, ¿sí? ¿Qué hizo en el sexenio de Peña Nieto, cuando Peña era, no solo un capo del narco, que además, deja decirte, no, no lo digo de ahora, no lo digo, en dos mil diez, publiqué un libro, que se llama Tierra Narca, en el que advierto, que Enrique Peña Nieto, no solo es un tipo, inútil, incapaz, sino, corrupto, y narcotraficante, con familia, y, inserta, en los cárceles, del, del crimen organizado, y que había hecho, del Estado de México, una tierra narca, no te lo digo, entonces, ellos son los narcotraficantes, ahora, mira, han usado a personajes, no como de Mauleón, otros más, por ejemplo, a Muñoz Ledo, a Francisco Labastida Ochoa, sí, los han usado, para advertir, que, que puede haber involucramiento, en el narcotráfico, mira, ellos son personajes, de dinero, son personajes, de influencia, conocen el narcotráfico, conocen todo, no hay uno, que haya presentado, una sola prueba, y ahora, que la presentaron, con de Mauleón, el, Estado, sí, salió a decir, en, en Campeche, cierto, que no he visto, pero, es decir, Campeche, esos no son, esos documentos, no son de Estados Unidos, punto, así que, hay una campaña, contra la 4T, o, contra ciertos, políticos, de, de la 4T, y ahora, se enfocaron, en el Estado de México, ¿por qué? ¿por qué, Toño? Pues mira, yo, yo, lo he dicho abiertamente, sí, en 2017, el PRI, y el grupo Atlacomulco, en especial, que es el que controla, ese Estado, que tiene, 12.3 millones, de, 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 en 2023, Arribita de ochocientos mil, de ochocientos cincuenta mil, no llegó a novecientos mil. Si tú lo ves así y rota la alianza, ni el PRI ni el PAN juntos pueden ganarle a Morena. Entonces el objetivo de algunos empresarios, de algunos políticos del PRI, claramente, es la maestra delfina. Pero no han presentado pruebas de que la maestra delfina, porque además no lo va a hacer, porque no lo hizo en la campaña pasada, no lo va a hacer hoy, que la tienen bajo escrutinio, pero riguroso. Eso es más bien la preocupación de que sí pueden involucrar, por ejemplo, a Alfredo Duterná Somasa, el gobernador, en que en triangulación de bienes que terminaron, de bienes de dinero, bienes que terminaron en Andorra, por ejemplo, le pueden documentar bien la triangulación. de contratos para sus amigos, es decir, hay un desastre en el Estado de México, y sigue siendo una tierra narca. Sigue siendo, y yo lo sostengo, va, hay zonas de vacío que el PRI no se ha cuidado, y lo pueden atribuir a la oposición. Pero resulta que desde hace más, más de 90 años, el PRI gobierna el Estado de México, con sus diferentes siglas. Pero si somos concretos, mira, a partir de marzo de 1942, el mismo grupo que controla hoy el Estado de México, Alfredo Duterná Somasa, controla el Estado de México. Sí, empezaron con Isidro Favela, y luego, Alfredo del Mazo Vélez, que es el abuelo de este hombre, y fue el papá de Alfredo del Mazo González. Sí, desde 1942, no hay duda que una sola familia controla el Estado de México, y que esa misma familia, para sostenerse en el gobierno, ha hecho un uso irregular, corrompido del gobierno, y de sus recursos para sostenerse. Ha recurrido a canalladas para ganar elecciones en 1999, al PAN, fíjate, por cierto, ¿sí? A José Luis Durán Rebeles. En, en, en dos mil, en mil, en dos mil cinco, también al PAN, al candidato del PAN, que yo lo he platicado y lo he documentado en libros, ¿sí? Lo iban a invocar en abuso de menores, y en, y, y, y en homicidios. Es ese, es ese PRI que gobierna hoy en el Estado de México, y que está en declive, y que ni de Mauleón, ni cualquier otra. Mira, yo, yo he visto columnas ahora, y lo vi en dos mil cinco, cuando iba a ser gobernador, y lo vi cuando iba a ser candidato a presidente. Ni siquiera iban a Toluca, y, 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 y calificaban a Peña Nieto como el gran estadista. Las columnas ahí están en los periódicos. Y yo decía, pues, si ni siquiera vienen a Toluca, o vinieron a comer tortas, o vinieron a visitar el Palacio de Gobierno, ¿sí? Entonces, este, pues, lo que están haciendo de Mauleón y otros, no, te digo, no, 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 no solo, este, periodistas, sino personajes de alto nivel como Muñoz Ledo, es tratar de involucrar a la, a la 4T, a Morena, en negocios del narcotráfico, cuando el narcotráfico en el Estado de México siempre lo ha manejado el PRI. Entonces, pues, ¿qué podemos esperar, Toño? Y, y se va a resear esa guerra, esa guerra, en cuanto se acerquen las elecciones, ahora todavía no empiezan, mira, el proceso electoral formal empieza en enero de dos mil veintitrés, pero hoy podemos decir, el PRI está mal, está de malas, tiene un gobernador gris, opaco, oscuro, que tiene pasajes oscuros, no solo en Andorra, ¿eh, Toño? En Pemex también, recibió dinero irregular de Pemex cuando había trabajado como tres meses, sí, y todo eso tú me dices, pero me lo dices ahora, no, Toño, lo documenté en su, en su momento, lo publiqué en libros en su momento, dos mil nueve, dos mil diez, dos mil once, y todavía en dos mil doce los publiqué, en otro libro, este, que, que se llama Los Golden Boys. Entonces, es decir, no, no es que yo te hable hoy de lo que está pasando, todo eso está documentado desde dos mil ocho, dos mil siete, sí, y estos periodistas jamás fueron al Estado de México o iban a Toluca, a la capital, a comer tortas, se regresaban, extrañamente, a escribir columnas de, 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 de un, de un estadista que teníamos gobernando allá cuando teníamos libros que documentaban que era un tipo extremadamente corrupto, que era profundamente incapaz, y que tenía una casta divina conocida como Los Golden Boys, que iba a llegar a la Ciudad de México a gobernar el país para enriquecerse como pasó. No, y ¿sabes qué? Que yo creo que ya esa guerra, esa conflagración ha empezado rumbo a las elecciones del Estado de México, mentira del palero en secciones anteriores de Héctor de Mauleón, esta mentira de un supuesto cable secreto del gobierno de Estados Unidos que hablaba de vínculos de Américo Villarreal con el crimen, pero que el propio embajador Ken Salazar, Ken Salazar desmitió en, 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 en unas declaraciones, pues fue compartida con bombo y platillo por nada más y nada menos que tenía López Rabadán y Lili Telles, quienes junto a Xochitl Galvez, pues ya son las maestras de ceremonias de ese circo que establecieron en el, en el Senado de la República, se han hecho muy mediáticas en estas, eh, puestas en escena claras y absolutas, ¿no? Ahí en el Senado de la República, se han hecho justicia y etcétera, siempre quedan en ridículos, siempre son desmentidas, pero eso es la realidad. Creo que sigue, en todo caso, pues desplegado de alguna otra forma esta intención para seguir golpeteando al gobierno, el presidente López Obrador, todo lo que tenga que ver con la Cuarta Transformación y que tal vez tengan solamente la paramalla de que se separó el PRI del PAN y del PRD, pues yo los veo con este tipo de situaciones más cerca que nunca, no sé qué opinas tú, Paco. Sí, mira, Toño, sí, es decir, no, no se puede alejar el PAN con sus élites económicas del PRI. La, la, la cuestión hoy es que verdaderamente el PAN está en la calle. Cuando tuvo, cuando en 1999 tenía al Estado a su merced en votantes, lo dejaron perder, se corrompieron, porque además está de como documentado. Todos los diputados del PAN a partir del 99 se corrompieron y permitieron que el PAN siguiera, este, gobernando. Hoy, hoy prácticamente el, el PAN y sus destinos en el Estado de México están a merced del PRI. Sí, lo que decida el grupo Atlacomulco es lo que van a hacer. Mira, hasta hace unas semanas, todos los días sacaban encuestas de que ya tenían candidato, de que iban con él, sí. A partir de hace unos, de hace unos días quedaron apagados. La realidad es una. El PAN tiene presencia en, 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 en Huizquilucan y algunos, algunos municipios cercanos como Naucalpan, pero ya está muerto. Si el PRI decide, prácticamente, eh, dos mil veintitrés puede ser la tumba del PAN, eh, pero el PAN está a merced del, 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 del PRI, que siempre, este, puede, ha sido un partido de segunda. No me gusta decirlo, pero ha sido eso. Ha sido un partido que se corrompió, que no sirvió para oposición, y que hoy es tan impresentable como antes, sí, y que está. A merced del grupo Atlacomulco. Si el grupo Atlacomulco decide que los va a usar, los va a usar, Toño, sí, porque, y claramente, tú tienes razón, los va a usar, ¿por qué? Porque, porque, porque no le alcanza al PRI, para quien sea su candidata, Alejandra del Moral, Ana Lili, el R. Ansaldo, no le alcanza para ganarle a Moreno. No le alcanza, no tiene nada, tiene, tiene, mira, he hecho una disección, y que voy a hacer la próxima semana en un grupo de análisis, del, del, del número de personas que tiene el PRI para promocionar el voto. Va a tener 600 mil mujeres, de a dos mujeres por, 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 por voto, van a ser dos, 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 son un millón doscientos mil. Tienen doscientos mil trabajadores de la educación, supongamos que todos los maestros y trabajadores de la educación voten por el PRI en el Estado de México, son un millón seiscientos. Tienen setenta mil trabajadores, setenta y cinco mil trabajadores del PRI, si, su tope, su, su, su piso es un millón ochocientos, pero de ahí nada más, Etoño. Ese es el mismo número de votos que sin ese ejército, sino, sin uso de recursos públicos, tiene Morena. Sí, el PRI no ha podido llegar más que a ese punto, uno punto seis millones de votos, cuando tenemos doce punto tres millones. Entonces, por eso están desesperados, por eso el PRI está usando al PAN, lo va a usar y siempre lo ha usado y lo va a usar a conveniencia. Tú has visto, por ejemplo, que el dirigente del PAN en el Estado de México salga a defender a su candidato, salga a defender algo. No, están como a la pepena y esa pepena va a ser la que les deje el PRI. El PRI los va a usar y los va a llevar por las elecciones a donde quieran. Y sí, va a haber un maridaje abierto, le tienen mucho miedo a la maestra Delfina y este tan tanto que todavía no deciden quién va a ser su candidato, aunque tengan dos finalistas, lo que sea. Entonces, sí lo va a usar, no se van a separar y el PRI desde hace cinco meses más o menos ya tenía un plan para someter al PAN y para tenerlo ahí a su lado. Pues esperemos que juntos se vayan directito al rincón más horrendo del basurero de la historia y que en ese rincón se lleven a personajes como Héctor de Mauleón que les ayudan en tantas cosas. Querido Paco, pues muchas gracias como siempre por esta investigación tan fuerte, tan profunda, estos planteamientos que nos haces aquí en Sin Censura. Te lo agradecemos infinitamente. ¿Por qué no nos compartes tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo, para que la gente esté contigo? Toño, pues yo te mando un abrazo para todos allá también. Ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Y Toño, ahí estamos porque cuando se define lo de la ampliación del plazo para la Guardia Nacional, debe ser hoy o mañana, ¿cierto? Es correcto, es correcto. Están todavía en las definiciones. Se hablaba de cómo es que no estaban alcanzando algunos de los senadores que se necesitaban, cómo otros están cambiando de opinión, cómo dentro del mismo PRI están todavía decidiendo algunos que se declaran de centro, como la hija de Malio Fabio Beltrones, ¿no? Imagínate. Pero bueno, eso nos dará mucho de qué hablar, querido Paco. Así que Toño, te mando un abrazo y estamos pendientes con ese tema que es fundamental para los próximos cuatro años. Así es, un tema que es absolutamente fundamental y que no hemos tratado aquí, Paco, por precisamente esperar a que se desarrolle esa noticia. Y yo te quiero agradecer de verdad esta plática, estuvo muy interesante. Nos vemos muy, muy pronto. Espero que todo esté muy bien contigo. Ahí lo tiene usted, el gran escritor y periodista Francisco Paco Cruz.